Hola a todos, ¿qué tal? Soy Cristina Llovera, atleta internacional de atletismo, 100 metros. Y bueno, ya me ha llegado el nuevo Asunto 7, esta vez de color blanco, yo soy más de escoger colores oscuros y esta vez pues he querido escoger otro color, así que me he quedado el blanco. Hay de otros colores a mil opciones, así que bueno, este reloj la verdad que me está solucionando bastante la vida, porque sí que es verdad que yo me lío muchísimo y bueno, me está haciendo fácil la vida. Tiene muchas novedades, una de ellas es que tiene agenda, me recuerda, yo soy muy despistada y me recuerda siempre pues los eventos que tengo al día a día, recordatorios, si tengo exámenes porque entre que estudio ortopedia, psicología, pues soy muy despistada. Bueno chicos, otra de las novedades que tiene es que se puede pagar con el reloj, que a mí personalmente me ha facilitado muchísimo las cosas, porque entre que tengo siempre mil cosas, llevo mil cosas encima, pues el hecho de pagar con el reloj es mucho más fácil, también es un método seguro y no hace falta que esté buscando la cartera o pagar con el móvil, así que allá a dónde voy pues con el reloj es fácil y es rápido y sobre todo seguro. Bueno, como ya sabéis el asunto tiene muchas funciones de deporte, pero esta vez pues lo han sincronizado con la música, que esto a mí personalmente me permite que no tenga que estar pendiente del móvil o si no me gusta una canción ir a buscar el móvil simplemente desde el reloj, tú puedes adelantar, parar la música y eso es mucho más fácil o igual cuando voy de paseo me pongo los auriculares y escojo la música que quiero. Bueno, como ya os he dicho antes, yo soy súper despistada y además lo digo sin problema y nunca sé dónde dejo el móvil, si está en el bolso, en la cartera, en la cocina, nunca lo sé y una de las novedades del asunto que me está yendo muy bien es que da una señal para saber dónde tengo el móvil y la verdad es que me está yendo muy bien, yo soy muy despistada y también otra de las cosas que tiene es que ahora mismo con el tema del COVID es súper importante lavarse las manos y tiene un temporizador que me he puesto de unos 30 segundos que te indica pues el tiempo que tienes que lavarte las manos y eso pues la verdad que ahora mismo también es súper importante. ¡Listo! Bueno y a mí me gusta muchísimo explorar, me gusta la aventura y con el sur en este momento me puedo descargar mapas en casa y los puedo usar cuando vaya pues a explorar alguna ruta y de forma que no hace falta internet, o sea los puedo, tengo mapas exteriores sin conexión que eso también pues al final no a todos los sitios tenemos internet o cobertura con lo cual ya lo tienes descargado en el reloj y te permite pues hacer una ruta más fácil. Bueno chicos, esas serían las funciones que yo uso más a diario y las que últimamente me están viendo mejor pero como ya sabéis Sonto tiene una gran variedad de funciones en el deporte, smartwatch, así que nada, os animo a visitar su página web y podréis encontrar pues muchas más novedades, más actualizaciones sobre los relojes que tienen. Adiós. 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 Adiós.